¿No sabes? Hola, siéntate allí. A la cuarenta, a la segunda de la tarde a la mañana. ¿Ya la primera vez que pasa eso? ¿Eso que me vas a enseñar? Me estás teniendo una gran nariz, pues. ¿El perro salió a correr o algo? Salió para la calle. ¿Salió para la calle? Normalmente sale a la calle o es la primera vez, casi nunca. A veces sale, es que lo tenemos ahí porque le tienen miedo a ir ahí en la cuarta. ¿En cuánto tiempo se controla eso? Péstamelo. Hay mucha sangre. Yo sé que yo lo revisé, tenía sangre, pero había bien poquita. Lo que sí nos dicen es que nos va a estar fatigados. Bien, buen video. Agarra la cabeza, voy a checar las mucosas. ¿Ha tenido garrapatas? Ah, aquí hay. Agarra, suétalo. Levantale, para ver la panza. Ok. Mira. No estoy haciendo ningún análisis, pero lo más, es porque se ocupa de sangre. Pero lo más común, cuando se presenta este tipo de situaciones, la principal causa son las garrapatas, ya que transmiten una enfermedad a la sangre que hace que se bajen las plaquetas y los glóbulos rojos y eso promueva la hemorragia. En este caso, se puede ver que sale la sangre por la nariz, pero en ocasiones son internas. Es lo peligroso. Aquí el animal este va a estar en tratamiento 15 días. Vamos a ponerlo en tratamiento 15 días para la enfermedad de las garrapatas. Pero aquí una cosa importante. Bueno, voy a explicar. Voy a dar una pastilla para las garrapatas también. ¿Hay más perros? Ese es el detalle.